En el Fortnite juego solo, en el Fortnite juego solo, el va a serlo ya de siendo personal Gracias señor, caballero, caballero, camarada, pana, carnal, amigo, friend Te lo, me lo censura, literalmente he dicho las cosas mas amables que puede ser una persona en este mundo Y Slowblocks me lo censura Slowblocks logic, vale Vale, F Vale, soy muy amable Soy muy, pfff, ya no es lo bajo, pero, pero señores Han sido amables con nosotros, ni nos han echado No nos han disparado No nos han ignorado Vale, ya he oído, yo me siento, eh, yo me siento a ver Televisión Televisión, la verdad es que el programa está muy interesante Es el mejor programa que he visto nunca Otra, otra, otra más que saliendo Impulsión es mil a cuatro, a ver Bolívar Yes Yes Yes, my friend Vale, todos estamos bien, eh Vale, aquí tengo arriba en mi cabecita un nugget Vale, soy el valiente Valiente, ah, ah, ah A ver, me recuerdas Nugget, nugget, pégale Pégale nugget, te lo mando yo Nugget, necesito que le pegue A ver si nadie le pega El nugget no me hace caso, eh El nugget no me hace caso Sí, oh, sí, oh, sí Uy, cuidado, eh, cuidado Uy, pelea, eh, pelea, pelea Hay que ser pan al pole Uy, se me está levelando, eh Se me está levelando, señores Un chico que se me está levelando Lo temo que es el nugget solucionado como en mi país Y en mi país sacamos una pala Y luego Bueno Luego Un nugget feo Uy, uy, le llamó feo Le llamó feo Le llamó feo Vale Uy, el nugget Uy, el nugget El nugget se ha levantado, eh El nugget ha hecho panas Pero a mí no me llama feo nadie A mí no me llama feo En la verdad Uy 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 A ver, peor el que me dijo Aquí hay una pelea, eh Aquí va a haber una pelea Bueno, yo me voy Pelea entre nuggets, eh Pelea entre nuggets No me voy a ir a pelea, eh Vale Ahí pone Mami El nugget mirando El nugget mirando El nugget mirando Lo que tal es de lo que Un po Un nugget mirando Un po bailando Eh, nunca me lo había podido imaginar mejor Vale, amo, señores Da igual Da igual Me aburro mucho de esta casa, eh Me aburro mucho de esta casa, señores Vale Vale Entremos 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 Entré por aquí Porque Ah, que aquí hay para comer Ah, que aquí hay para comer No sabía esto, eh No sabía esto Ahí hay esto para comer Ah, bueno A ver A ver Coman A ver Siéntense A ver Siéntense Siéntense y comamos Y comamos A ver No sabía que había aquí para comer, eh Aunque no sé quién comerá Bueno, los empleados, supongo A ver Vale, vamos a ver ¿Dónde había comida? He traído pizza para todos Pizza, pizza, pizza Ahí te la pueden comer Vale, quiero comer, por favor Vale, te la reconozco un poquito de pizza, señores Si se pueden andar A ver cuánto tardes en darse cuenta que estamos aquí Vale, ya ha habido una bomba, eso no Vale, hola, ponle, buenas Buenas, te dice, vale Y policía empilador Vale, como me movimentan Nam, nam, nam Nam, nam Vale, buenas, hola, bolivar Vale, buenas, sí, yes Eh, eh, we We, we, we Vale, ¿cómo estás? Eh, very, very good Very good, very good Very good Very good Vale A ver Eh, no se da cuenta, eh O no está aquí No más que no está aquí Estamos aquí perdiendo el tiempo Vale, vamos, señores Vamos, señores, vengan Vengan, señores Vengan, señores Hay que ver Si está la damisela En esta casa Eh, no pueden mandar, eh Mi flaqueza Mi flaqueza No permite que yo entre por ahí O sea, no tengo tanta flaqueza para entrar No me fastidio Por favor, que no sea ella Por favor, que no sea No es que me voy a atacar, Kaui Ayuda, por favor Eh ¿Qué sería la doña? Esa es la pregunta No, no sería la doña Vale Ella se llama El grico Eh, porque Hay un ladrillo Por aquí Bueno, adi Uh, ha habido un Ay, ay, ay Ay, ay, ay Un ladrillo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Uy, uy Eh, atrás, atrás Comer atrás Comer atrás Comer atrás No, no No, sal Sal, sal Vale, ya está No salgan, señores Salgan ¿Qué hace el FBI aquí? No te llamamos No te llamamos No te llamamos Vale No, se mató el FBI Se mataron Se mataron Al FBI Al FBI Se mataron Al FBI Digo Digo A ver A ver Vale Se mataron Al FBI Yo no sé Quién lo llamó Yo no he llamado Ningún FBI, eh Que quede claro ¿Un FBI? ¿Qué ha dicho Un FBI? Ay, no, hay un ladrillo No, que va a venir Luego El presidente Ya me lo espero, eh Ya me lo espero, eh Me haría alguien Con corbatita Y con el nombre El presidente Va a saber Va a saber Lo juro Que va a venir alguien Con el nombre Va a venir alguien Como presidente Va a venir alguien Va a venir alguien En unos momentos Vale Vale Oh, lo veis Lo veis, señores Ahí hay una Ahí hay Un humano, eh Humano No, ahí hay una humana Vale Lo podemos ver ¡Ay! Vale Mucho cuidado Mucho cuidado Los humanos Son criaturas muy peligrosas ¿Veis? Podemos verlo con los telescopios Mirad Uy, viene Está viniendo Mirad Mirad la sonrisa La sonrisa Eh, muestra los dientes Ya viste todo lo que te da movistar Vale Como en este mundo Los ladrillos se mueven La madera se mueve Y pues No sé todo Todo lo que sea material Se mueve Vale Aunque sea un poco perturbador ¿Te imaginas que todos los materiales Eran vivos? Sería perturbador Porque estarían pisando Golpeando E entusiando A seres A ver Un poco perturbador, eh Un poco perturbador Ahora que lo pienso Vale ¡Es una feliz! ¡Saludos! ¡Sea! 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 ¡Ja, ja, ja, frío! Vale ¡Ja, ja, frío! ¡Saludos! ¡Melissa! ¡Buah! Vale, señores Señores ¿Se acuerdan del tornado de ayer? A ver Que levante la mano Que ya estuvo en el directo de ayer Leo Leo el chat No se preocupen Yo leo el chat Y lo de Lolo Si me está oyendo ¿Quién estuvo en el directo de ayer? ¿Me aceptas? No, compas Vamos de paseo Pi, pi, pi Hacemos una parada en la iglesia Vale, toma Hacemos una parada en la iglesia Espera, me pongo Espera Me voy a poner a aceptar Soli Yo le pongo a mí Aquí como el Aquí como el espíritu Vale, vamos Vale, a ver Amigos Amigos Vale, acepto a Alfan Tai Fabi Luasa Elenandito Ángel Grey Sticky Sticky Pomni Sirian Bartolito Bartolito Era un gallo Que vivía muy feliz Ja, ja Tranquilito Santi Roxin Guatemala Dylan Yuto Vale Entonces, ¿quién estuvo en el directo de ayer? Yo no Yo Vale Alguien estuvo en el directo de ayer Ahora es cuando no estuvo nadie O sea No con todo lo que está aquí No estuvieron ayer Saludos Felicitas Herlandes Saludos Rodrigo Gicho Va señor Ya Vamos Ya no podemos ir No me he Entendido Estuvo Estuvo Verdad Pero bueno Lo que quería decir Es que ayer A ver Como era el server Me vean soli Fuera Yo quiero conductar Señor A ver Que conduzca otro Hola ¿Qué haces? A ver Que conduzca otro Ni modo Bueno Se le va Se le va El coche Vamos a la playa Bueno Yo no conduzco Yo no conduzco Vale Esperen A ver Vamos ¿Qué estoy haciendo? Vale Ya se Se volvió Lo con el conductor Se volvió Lo con el aviso Saludos 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 Paola Pero es que nada No es que nada Señores Señores Fuera 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 De mi vehículo Ahora mismo Fuera Que conduzca otro Perfecto Me sirve Me sirve Que conduzca otro No, yo no conduzco Que ya conducir Que conduzca Que hoy Mis manos están Están un poco Digamos Distorsionadas De alguna manera Decirlo Aceptamos a Kiwi Piense Señores Se han dejando De la ruta Y al pobre Dove Vaya Muy mal Conductores Muy mal Educa Es el La persona Es muy mal Conductores Deja las personas Compa Es que Se une Cada ser En este directo Hoy tenemos Hablado de seres Más poderosos Goku Oculta instinto Estas son las Aboraciones Más altas De Goku No sé Si es la más alta No sé Mucha edad O mola Dígame Dígame Si me fallo Si le fallo Hola Tengo un grito Eh Tener la Cupu Panda ¿Dónde estamos Ya El Pou El Pou Es verdad El Pou Hace mucho Miwig Vale Si es lo que Estoy pensando Que van a hacer A la playa Bueno A la playa A la playa Playa De precipicio Diría yo No 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 me fío De este señor No me fío De este señor Eh Wow Adiós Toma Adiós Vale Adiós Playa Precipicio Le digo yo Ay Que divertido Y eso es el Que tengo que Recorrer Para ir Hacia mi escuela No te imaginas Te imaginas Ir a mi escuela Tumbando En una montaña En un autobús Solo imagínenselo Es Aero Vale Solo imagínenselo Sería muy raro Eh En mi En mi Telescopio Telescopio Le llaman esto En mi país En mi planeta Le llaman telescopio Y ahí Hay la luna Vale Me saludas Saludos Estefany Vale Me saludas Saludos Kung Fu Panda Saludos Estefany Vale Ya he dicho La luna Estefany Uy Uy Lol Se va a unir El guerrero dragón Señores Señores Próximamente El guerrero dragón Se va a unir Si, si, si queremos Queremos ver al guerrero dragón En acción El guerrero dragón El guerrero dragón Se va a unir En el juego Vale Vale Hola, gracias Adepta A ver A lo sol Y Goku Vale, ya veo a gente Eh, brother Eh, brother ¿Qué es eso? Hermanos 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 Mi familia Mi familia Hermanos Hermanos Ha llegado mi familia Lol Wow Hermanos Mi familia Eh, mi familia Lol, señores Lol Wow Dios mío Mi gente Hay por aquí mi gente El herano El herano Y aquí está mi primo Aquí está mi primo Se llama César Mi primo se llama Bobo César Pero lo cortamos a Bobo César Vale Bobo César está aquí Bobo César Vale, hay mucho cuidado con Bobo César, eh Dice César César es mi primo Es mi primo Es mi primo Bolivén César Vale Vale, compadre Mi primo Bolivén César Si te gusta Aceptemos a A Ey, el de Sai Los hao El canilo leo Y este es la pa' el Bichito Y kit Y vistemos a Druid A Druid que se una A Druid está jugando A Druid No está jugando a Druid A Druid y amigo Robux Amigo No, no, en serio Ese Vale Vale, Dios Vale, vamos compadre Wow Vale, vamos Vale, a ver Conduzcamos uno de estos Vale, a ver Conduzcamos uno de estos A ver A ver No suban Ey Ey, esto no sube Hay mucho peso Vamos Ah bueno Ah bueno Ey, ey Eu Eu, me voy Me voy a mi planeta natal Bye Ah bueno Ah bueno, señores Ah bueno, señores Madre mía, madre mía Aquí alienígenas, eh Aquí alienígenas, eh Suban Suban, señores Suban Suban, señores Yo estoy aquí, señores Suban Suban Yo sé conducir esto Yo ahora tengo experiencia Desde que tenía Cero años Que había conducido esto Vale Vale, vamos Suban Bueno, aquí ya no caen más, eh Estamos llenos, eh Estamos llenos Yo creo que caen demasiadas personas, eh Dios, compadre A ver Valamos Valamos, señores Dios mío, señores Dios mío Vamos 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 No, no A ver Oh no Solo es que sofreí con 24 Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Vale, vamos Wipo de Wipo Madre mía Madre mía Madre mía A ver Vale Mucho cuidado Vale Vale Todo bien, eh Todo bien, eh Vale, a ver Saludad A ver ¡Saludad! ¡Nip! Vale A ver ¿Está lleno? Compa, está lleno A lo mejor puede ser de cantar, eh Pero creo que está bien, ¿no? No creo que esté lleno, eh Lo dudo, eh Si está lleno, alucino, eh Bueno, casi está lleno, eh Ahora que lo veo Madre mía, divertido Polo, divertido Nos fuimos arriba en volcán ¡No me lo fuego! Ahí lo tienen compadre Ahí tiene el fuego Porque encontrarlo va a ser muy difícil, eh Estamos en volcán Estamos en el huracán Vamos a hacer vuelva aquí, a ver Increíble Anda, morimos No scares N periós No 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 ¡Suscríbete!